¡Suscríbete al canal! 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 mato nosotros es necesitar que hemos capturado nosotros que es por así decir malo y bueno como ven acá parece que cinco mil ahora nos indica que tenemos que liberar el titán ya se destruye todo sobre el hotel y ver que está acá y están los dragones protegiéndolo y vamos por por la victoria como ven han pasado seis minutos con siete segundos ocho segundos nueve segundos me dio de acá es un dragón tipo sol tipo solar por así decir y es un dragón tipo luna ese es un segundo ataque detectado que tiene un segundo ataque muere maldito o no 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 es un dragón tipo sombra oh no se escapó pero bueno el objetivo es liberar al titán vamos por la victoria marcar vamos como ven este es el titán y hay tres torres una dos y tres no hay vienen de un joven me lanzó un ataque de veneno cualquier sí que esté envenenado o no estructura por el no maldito no se ataban vamos a la victoria y hemos liberado a las señores hemos ganado sí una victoria y bueno, continuo. Bueno, esto es de 60 experiencia que nos ha dado. Aquí es, eh... Bueno, este es Epic Words, que es para... para recibir doble premio, pero yo no tengo... Estoy cero y, bueno... No sé, Clay Reward. Lo malo es que estamos en inglés, pero bueno, no hemos recibido... eh... 60 experiencia y 31 gemas. Bueno, esto... nos indica, eh... porque acá hay tres triples y... por así decir, medallas. Primero es el silver, es el plata, segundo, tercero es el oro y el mejor de todo sería el platino. Bueno, nos falta... bastante todavía para llegar al oro. Y bueno... Este es mi arma, se llama Sky Boost y nuestro dragón se llama Artful. Estamos en continuo y bueno, hemos quedado primer puesto. Y bueno, hemos matado... el kill significa, eh... las muertes que hemos causado, y death es la muerte que hemos... bueno, nos ha matado. Hemos matado a 8 y hemos muerto una vez. Nuestro récord... ha sido 4.110. Y bueno... este es todo lo que he colectado, y demás. Bueno... si les haya gustado, yo me despido. Y bueno... este juego está genial, dejaré en la descripción del video... para que puedan jugar este juego. Bueno, yo me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal!